El amor me quema El amor me quema La música suena La noche cristal es venta en celda El amor me quema La música suena La noche cristal es venta en celda La noche cristal es venta en celda La música suena La noche cristal es venta en celda El amor me quema La música suena La noche cristal es venta en celda El amor me quema La música suena Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!